Hola estimados suscriptores en este video compartiré con ustedes, desintoxica y purifica tu cuerpo con estos dos nutritivos bohotties o zumos. Los zumos de verduras son sanos, sabrosos, bajos en calorías, muy nutritivos y perfectos para cuidarse disfrutando. Los bohotties o zumos espesos de frutas y verduras son más nutritivos que los zumos convencionales. Tienen un efecto alcalinizante en el organismo. Suelen tener sabores suaves y agradables. Ayudan a regenerar tanto la sangre como los tejidos, desintoxican y purifican. Se difieren bien y son saciantes. Se preparan en una batidora de vaso, de 700 vatios en adelante. La meta es conseguir un líquido meloso con un máximo contenido de fibra. No hay que caer en el error de beber el smootje como si de un vaso de agua se tratara. Se debe ensalivar bien cada sorbo y masticarlo para favorecer la digestión y la absorción de nutrientes. Los primeros 2-3 sorbos se mastican de 10 a 20 veces. Smootje para fortalecer el sistema inmunitario. Ingredientes. Los gránulos de una granada recién pelada, 2 manzanas, 8 hojas de pachoy, 1 cucharada de semillas de lino, el zumo de medio limón, 500 mililitros de agua. Smootje para limpiar el intestino. Ingredientes. Medio aguacate, medio pimiento amarillo, un mini pepino de ensalada, 5 tallos de albahaca, 3 hojas de kale, medio manojo de cebollino, una pizca de sal marina, 500 mililitros de agua. Espero que el contenido de este video haya sido útil para ti. Ahora debes compartirlo con tus amigos y familiares, déjanos tus comentarios sobre cuáles fueron los resultados después de probarlo. No olvide darle like y suscribirte, suscríbete y compártelo con tus amigos y familiares. ¡Gracias!